Soy la joven ingenua sin picardía Y yo a solas con un hombre, ay, no sé qué haría Tal vez le diera un beso Bastante largo, como el sol que prodija La Greta Carbo Mostraría esta pierna tan bien formada Y la otra la tendría muy bien tapada Porque la que practica La ingenuidad De todo cuanto tiene Enseña la verdad ¿Qué soporté? Yo, yo no lo sé Cuando me espabile Ya se lo diré ¿Y eso por qué? Ay, yo ¿Y yo? ¿Y yo qué sé? Cuando me espabile Yo se lo diré Le presento mi brazo y una cadera Un trocito de mi espalda Para que viera Que mis papás me hicieron Tan bien formada Que a mí una otra Le envidió nada Y al final le obsequiaba Con mucho gusto Que ocultar Lo más bonito Lo fuera a buscar Porque la que practica La ingenuidad De todo cuanto tiene Enseña la mitad ¿Qué soporté? Yo, yo no sé Llámame mañana Y te lo diré ¿Y eso por qué? Ay, yo qué sé Llámame mañana Y te lo diré Llámame mañana Y te lo diré